Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el Honorable Procurador General de la República, el Dr. Francisco Domínguez Brito. Magistrado, háblenos de su simpatía por el conjunto de las estrellas orientales, usted dentro de su apretada agenda y como está en estos momentos. ¿Usted viniendo a apoyar al equipo verde? Sí, lo he seguido mucho por televisión, en esta temporada es la primera vez que vengo, he tenido muchos problemas realmente en mi trabajo, pero apoyando a mi equipo, apoyando a las estrellas, realmente es un sentimiento, es una tradición, y soñando de ganar 40 años como fanático de los 10 años de edad, chiquitico. Yo siempre digo soy fanático de las estrellas porque mucha gente se pregunta por qué, porque yo soy de Santiago, pero yo seguía el béisbol en grandes ligas y César Sedeño era mi ídolo, era todo y jugaba con Houston, yo iba a Houston y cuando vi que jugaba con las estrellas aquí, me quedé ya con el equipo de las estrellas orientales y ya yo nunca me cambio, desde que yo entro en algo no me cambio. Pero Magistrado, ¿se creyó yendo al Estadio Cibao a apoyar a las estrellas? Sí, yo iba al Estadio Cibao cuando jugaba en las estrellas, yo nunca he ido, creo que a ver un juego que no sea con las estrellas en el Estadio Cibao. ¿Y eso no causó rivalidad con su familia, que a lo mejor eran aguiluchos? Todas mis familias son aguiluchos, pero ellos pelean más con el Liceo y con las estrellas, nunca, no tengo problema con eso. Magistrado, finalmente queremos unas palabras de exhortación suya al pueblo dominicano por este 2016 y que nos ven en el país y también en Puerto Rico. Que tengamos fe, que luchemos, que trabajemos, que en la medida de que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, en esa misma medida todo lo demás va a salir bien. Yo tengo fe, yo tengo esperanza, te reitero que este será un gran año, creo en mi país y creo sobre todo en los dominicanos y en las dominicanas, es un pueblo de gente buena, trabajadora y no hay por qué fracasar, hay que seguir batallando hacia adelante. Entonces finalmente, unas palabras para los seguidores de Pío Deporte porque usted también pertenece a ese grupo. Yo soy seguidor de Pío Deporte y ahora cuando lo vi me dio como mucha alegría, lo pudieron ver, de verdad que creo que son muy profesionales ustedes y para mí es un gran honor seguirlo y ahora lo voy a seguir con más fe porque ahora hay una vinculación como personal, ahora yo digo que estos son los amigos míos, así es que con más fe lo sigo, de verdad. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias amigos, tuvimos las palabras del máximo representante del Ministerio Público en la República Dominicana, el doctor Francisco Domínguez Brito. Para Pío Deportes, José Pérez, Fabricio Geraldino y Juan Minaya.